A la izquierda para ustedes, el amigo José Martínez de Santa Úrsula, un aplauso. Silvidos de amor por ahí, más. Vale, vale, vale. A vara izquierda, a la derecha para ustedes, este es una tierra de buen comer y un vino tinto que está que no vea, el amigo Geray López, un aplauso. Las chicas, las chicas, el pelo es de verdad, ¿vale? Que les quede bien claro el pelo este de verdad, todo lo que me falta a mí y el que le falta a José, pues lo tiene Geray aquí. Me llaman José para decirle del pelo este. No, que nos deje un poquito. Algo, algo, mira para ahí como estoy. Bueno, póngase aquí para hacer... ¿Te va a quedar ahí, Geray? Ah, vale. Póngase aquí para que... Cuya, cuya. ¡Bola en la gauna! Ah, vale. Ah, bueno. Porque empieza el combate, cortito que hay cosas que hacer. Uno, dos y un, dos, tres. Cuya, cuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.